El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El 127-222 y el 872-7616 para que ustedes se comuniquen, participen, resuelvan cualquier inquietud que tengan. Pues si tienen alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy, también bienvenidas. Y todas las sugerencias que ustedes tengan referente al tema de las manualidades, tiene que ver acá en mi taller. Espero que estén pues muy juiciosos, muy conectadas y darle la bienvenida a Carolina. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, doña Nelly. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Bueno, ¿les vamos a enseñar a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar una casa navideña y en una técnica bien fácil. Es muy linda, queda como antigua y además de eso se le puede poner luz a la casita. Que es lo más, como lo más importante ahora en la Navidad, las luces que nos falten. Exacto. Entonces espero que ustedes estén muy juiciosas ahí, que lleven desde ya la libreta de apuntes para que tomen nota, tanto del paso a paso, de todo lo que vamos realizando, la lista de materiales y también el número de contacto de Carolina para que ustedes quienes viven acá o vienen a veces de visita a la ciudad de Manizales, pues puedan ir a visitar el taller de Carolina y tomar allí sus clases. Carolina, ¿vamos a darles entonces lista de materiales de una vez? Sí, claro que sí. Vámonos con lista de materiales para que ustedes tomen nota. Ahí está nuestra lista de materiales. Vamos a elaborar hoy una casa o villa en cerámica, también le podemos decir. Para ello vamos a necesitar acrílicos en color chocolate, crema, blanco y naranja. Vamos a utilizar también pátinas en tonos ocre, rojo, café quiteño, verde y hojilla dorada. También para terminar de decorarla vamos a utilizar nieve, pinceles y espuma sintética. Esa es pues la lista de materiales, pero ahí pueden ver también que ya la casita vino con dos pasos adelantados. Dos pasos adelantados. Pues para poder que no rinda, pero yo sé que ustedes se defienden muy fácil con estos dos pasos que tenemos aquí adelantados. Elizabeth, muy buenos días. ¿Cómo están, Emilia? Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Y la taterista, buenos días también. Buenos días. Bueno, pues solo para saludarlas y felicitarlas, aquí voy a estar atentas en el programa. Tan hermosas, ya sabes que entras a participar de nuestra rifa del día de hoy y las rifas son estos hermosos renos que espero que la que se los lleve pues los disfruten muchísimo. Son divinos, están trabajados con lo que se está usando este año, mucho los tonos pastel. Los tonos pastel son fáciles de hacer. Y son muy fáciles de hacer también. Entonces, ahí queda inscrita para nuestra rifa del día de hoy. Espero pues que todos ustedes participen para esta rifa tan hermosa. Muchísimas gracias a ti por comunicarte. Gracias, igualmente. Bueno, tenemos base. Bueno, entonces ya la casita, estas casitas ya vienen muy bien elaboradas, no hay necesidad de lijar ni como de hacerle otra cosa. Lo que hicimos fue aplicarle base color chocolate, también serviría un wengue como en la gama de los cafés. Y luego le aplicamos con la espuma sintética una capita de color crema, ponceadito. Ponceadito. Bueno, Marina, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Nelly, muy contenta aquí viendo eso tan hermoso. Bueno, espero que aprenda todos los pasos a paso que le vamos a dar acá para que lo pueda realizar más adelante en su casa. Felicia, Nelly, a felicitarla, a desearles mucha suerte, a la tallerista, muchas felicitaciones, que eso está muy lindo y que nos dé pues el teléfono y la dirección. Ya a continuación aparece en pantalla para que tome nota también de ello. Un feliz día pues, Nelly. Igualmente, María. Felicidades que Dios la bendiga. Amén, Dios le pague igualmente para usted. Ya. Bueno, ya tiene seco entonces el color crema. Ya con el color crema seco lo que vamos a hacer es darle una capa también con la espuma. Pero utilizando el acrílico blanco es lo que vamos a hacer en este instante. Solo necesita una capita lo que hace el efecto del color crema y el color blanco es darle un mejor tono a las patas. Bueno. Entonces, tomamos el acrílico. Empezamos a ir aplicando acrílico. Descargamos. Bueno, pueden descargar sobre franela, sobre papel, sobre periódico. No importa lo que tengan a la mano para descargar. Y así mismo, como se aplicó el crema, así mismo vuelven y lo cubren todo con el color blanco. Con el color blanco. De esta misma manera yo apliqué el color crema. Bueno, mientras que Carolina va aplicando el color blanco, voy a recibir otra llamadita. Doña Miriam, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Doña Nelly, ¿cómo está usted? Muy bien. Un gran saludo para usted y para su invitada del día de hoy. Muchísimas gracias. Y cuéntame, Miriam, ¿tienes alguna pregunta? No, doña Mayra. Todo, doña Nelly, disculpe. Todo muy bien, muy bien explicado. Todo muy lindo. Me gusta mucho su programa. Me lo veo los días que lo pasan bien hermoso, pendiente, anotando todo. Divino. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Para mandarle un saludo grandote a usted, un abrazo fuerte, que Dios me la bendiga, me la cuide mucho, me la proteja a las manos tan hermosas que tiene. Y come para su invitada también. Este proyecto está muy lindo. Muchas gracias. Y doña Nelly, ¿será que puedo mandar un saludito? Claro, bien pueda, con mucho gusto. Bueno, le quiero mandar un saludo a mis tías que viven ahí en Pereira, a mi tía Fanny, a mi tía Camila y a una amiga, María Eugenia, también, que las quiero mucho. Buenas, doña Nelly, que Dios me la bendiga. Amén. ¿Y tú de dónde nos llamas, Miriam? ¿De dónde nos estás llamando? Yo la llamo de Santa Marta Magdalena. Ah, qué rico. Bueno, entonces, espero que sus familiares estén ahí también conectados viendo mi taller el día de hoy. Sí, señora. Que reciban los saludos. Cuando tuvieron clases, están pendientes al programa. Ah, bueno, qué rico. Entonces, un saludo de parte mía también para ellas. Ah, bueno, doña Nelly, muchísimas gracias y que tenga un buen día, oye. Igualmente. Un feliz día para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar tan pendientes, tan conectados con mi taller el día de hoy. Espero que tomen nota de todo el paso a paso. Y pues, ya saben que también entran a participar de la rifa de nuestro proyecto que nos trae Carolina el día de hoy, que son estos hermosos renos. Espero que uno de ustedes se los lleve a lucirlos a la casa. Son divinos. Bueno, vamos terminando ya de aplicar. Aquí ya vamos terminando. El blanco rinde mucho con la espuma. Rinde muchísimo más que con pincel. Igual hay que pasar la espuma muy rápido, dando los golpes porque no podemos tapar la parte oscura que tiene el proyecto. Esa es como la idea, ¿no es cierto? Son toques que se le dan con el acrílico blanco porque si dejamos muy cargada la espuma, entonces lo que va a hacer es que se tapa el fondo y además de eso queda como un manchón. Entonces esta técnica requiere que sean toquecitos rapiditos. Y por lo mismo seca muy rápido y podemos empezar a trabajar con las pátinas sin ningún problema. Bueno, ya saben pues que les estamos adelantando cada 15 días un proyecto de Navidad para que estén muy pendientes. Cada 15 días también les estamos dando un producto de aseo o de belleza para que estén también muy pendientes. Bisutería, pintura en tela. Ya pueden ver acá también unas muestras que tenemos de pintura en tela y más adelante Carolina también nos va a estar dando otras clases acá para que ustedes tomen nota de todo esto, vayan aprendiendo, no solamente hacer las cosas para uno o la cerámica que no le gusta y le gusta pintar en tela, ahí tiene pues las opciones y además porque como se trabajan en toallas es muy lindo para un regalo. Exacto. Entonces yo espero que estén muy juiciosos y no se pierda mi taller porque más adelante vamos a tener todos estos proyectos acá. Bueno Carolina, empezamos a aplicar pátinas. Vamos a aplicar las pátinas, también podría ser con traslúcios, con pinturas. Pátinas, aguadas, pero las pátinas en este caso le dan un tono como envejecido muy bonito. Muy bonito. Vamos a empezar con el techo, ya secó, por eso es tan buena la técnica de la espuma porque podemos hacer paso por paso. Exacto. Vamos a empezar con el techo, para ello vamos a utilizar el café quiteño y le echamos unas goticas de rojo, también de pátina roja. Para que no suba más como el color ladricho. Que queden como tejas. O como tejitas. Bueno, tejitas de barro. Vamos aplicando, cuando ya tengamos un sector aplicado, retiramos con un trapito. Lo que la persona guste, porque hay personas que les gusta el tono más subido, otros más clarito que quede como más envejecido. Pero al limpiar también nos favorece mucho de que nos seca más rápido el proyecto, al ir limpiando. Entonces me parece muchísimo mejor y le mando un toque muy bonito. María Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Doña Anely, ¿cómo amaneció? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted? A la tallerista, felicidades, que proyectos tan bonitos. Tan bella, muchas gracias. Sí. Usted nos da, pues prácticamente nos da pautas para salir adelante. Sí, ya es cuestión de que ustedes pongan todo esto en práctica. Sí, señora. ¿Qué más les guste? La felicito y que el señor la siga bendiciendo y la siga ayudando. Amén, Dios le pague. A ti también. Usted muy bien, doña Anely. Igual, feliz día. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros el día de hoy, por participar y pues dejar sus opiniones y si tienen cualquier inquietud, ya sé que para eso estamos acá y aprovechen que también la tallerista que está trabajando el proyecto, si tiene alguna inquietud referente a la pintura o algo, pues se los pueda resolver. Vamos aplicando muy bien. Este color con las goticas de rojo queda precioso porque logramos como ese parecido, algo más realista. Exacto. Igual luego también le podemos dar unas luces. Eso es lo que hacemos al final para que no quede plana la casa o el proyecto y queda más bueno. Por eso es muy bueno ir limpiando a medida que vamos trabajando porque eso ayuda a que cuando demos las luces nos queden más perfectas, no se nos vayan a mezclar con la pátina. A veces sucede eso. Exacto. Si fuera un proyecto más grande tendríamos que limpiar inmediatamente, pero como este es un proyecto relativamente pequeño podemos dejar un espacio. Entonces tomamos el trapito y limpiamos. Muy leve. Entonces lo que hace es que esto le ayuda a dar luz y sombra. Bueno, las partes que se van a veces untando, a veces vamos aplicando y se nos unta la parte blanca, eso luego lo podemos pulir nuevamente con blanco ya para aplicar la nieve. Sí, además de eso lleva nieve, se le hace brocha seca blanca y luego ya. Bueno, pasémoslo para acá para que podamos, para que nuestras televidentes vean cómo se está aplicando. Eso sí. Estas pinturas son muy agradecidas porque cualquier persona lo puede hacer. No hay necesidad de emparejar ni de preocuparse por eso. Bueno. Entonces vamos trabajando, sí, lo bueno de trabajar con pátinas o con traslúcidos es eso, que simplemente aplicamos, retiramos y ya nos va quedando nuestro proyecto listo. No hay que pulir mucho, no hay que fijarse mucho en mucho detalle. Cosa que sí sucede mucho con la pintura, cuando ya estemos dándole terminado y luces. Aló. Buenos días, doña Nelly, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias, doña Nelly, para felicitarla por todas las cosas que usted hace muy bonitas. Muchísimas gracias. No me pierda ni un programa suyo. Ay, tan hermosa. ¿Y de dónde nos llamas? De la Oja Carola. De la Oja Carola. Muchísimas gracias por estar tan pendiente de mi taller y ¿te parece bonito el proyecto del día de hoy? Es romodo, muy bonito. A mí todo lo que tiene que ver con la Navidad me encanta. Ah, bueno, qué rico y les estamos dando gusto entonces. Sí, señora, y para participar. Claro que sí, ya quedas ahí inscrita para la rifa. Ah, bueno, muchas gracias y que tenga un feliz día. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Acá cambiamos de color. Cambiamos de tono. Ajá. Pasamos al color ocri. Que se asemeja mucho a la madera. A la madera. Esa es la idea. De la casa. Igual, en esta si queremos retiramos y si queremos lo dejamos así. Si lo queremos más claro retiramos un poco, pero si no lo podemos dejar en este mismo tono que nos va dando la patina. Como es una pintura traslúcida, entonces lo que hace es dejar ver las vetas, la profundidad. Son muy fáciles de aplicar. Bueno, Carolina, ¿qué más tiene en el taller? Cuéntenos a ver. Bueno, allá en Arte Misa estamos ofreciendo clases de cerámica, arte country, técnicas mixtas, vintage. Y ahora vamos a empezar con la pintura en tela, como pueden ver en las muestricas. Que hay muchas personas que les gustan, no solo para la Navidad, sino también para el diario. Hay proyectos hermosos, manteles, toallas, camisetas. Exacto. Y es cuestión de que se den la pasadita entonces por Arte Misa. Y pues miren a ver qué es lo que quieren aprender a hacer para esta Navidad. Porque me digo que todas las clases que tiene ahorita ya son prácticamente de Navidad. Sí, la mayoría. Aunque las personas que no quieren, pues porque no les gusta como acelerarse mucho ya la Navidad, entonces pueden tomar sus clases regulares. También estamos ofreciendo floristería. Floristería. Vean qué bueno. Es un taller muy hermoso también el de floristería. Espero que ustedes visiten entonces Arte Misa. Y ella está ubicada, ahí llegando a Ondas de Otún. En el barrio Linares. Dos cuadras adelante del comando de la policía. Ahí pueden ubicar entonces Arte Misa. Y allí está Carolina dándoles a ustedes las clases para quienes quieran ir a tomar sus clases. Bueno, y el teléfono no lo recuerdas, por favor. 3-22-6-20-94-39. Y ahí está en pantalla también para que ustedes tomen nota de los teléfonos de Carolina. Para que la llamen y le pregunten a ver todas esas clases, el costo de las clases, cómo es que trabaja Carolina. Porque cada uno tenemos una forma diferente de trabajar todos estos proyectos. Bueno, la parte que tiene ladrillo igual se va a trabajar como imitación ladrillo que viene a ser el mismo color de la teja. Exacto. Y una de las paredes con patina verde ya enseguida. Seguimos con esa. Retiramos muy poco de este ocre. Para trabajar los colores, lo recomendable es cambiar de pincel. Y para las pátinas, para los traslúcidos, es muy bueno tener unos pincelitos aparte. Exacto. Que sean viejitos porque este pigmento maltrata el pincel. María del Socorro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, gracias. Me alegro muchísimo. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? No, es para decirle que pinta muy bonito, que hace cosas muy bonitas. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros el día de hoy. Ay, con mucho gusto. Yo siempre la veo cuando sale de la hija. Las felicito por ese... El programa, ¿te gustan las manualidades? Sí, me gustan mucho. Bueno, qué rico. Espero que se aprendan muchísimo. ¿Y para participar en esto? ¿Es para dar a la notadita? Claro, que sí. Quédanse inscritas ya para nuestra rifa el día de hoy. Ay, bueno, muchas gracias, señor. Que esté muy bien. Un feliz día. Bueno, lo mismo. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, vamos aplicando este color. ¿De empátina también? Empátina. Este es un verde chartuz, pero le podría servir un verde hoja, un verde pradera. Sí, cualquier verdecito nos sirve para trabajar esta casa. Igual, cada que aplicamos retiramos exceso. Queda mucho más bonito. Terminamos más rápido. Sí, porque lo que yo les digo, seca más rápido cuando estamos limpiando que cuando dejamos la pátina ahí puesta toda. Y no nos preocupemos porque se nos pasó, porque los acabados quedan muy lindos. Queda como la casa antigua. Si se combina una pátina con otra, a veces da unos efectos muy hermosos. Ahora nos vamos con los ladrillos, con el mismo tono del tejado. Eso ya está preparado. Café quiteño. Que es mezclarles café quiteño con dos goticas de rojo. Dos goticas de rojo. Bueno, aplicamos y limpiamos. Y nuevamente se retira. Este proyecto es muy fácil de elaborar. Quienes están desde el comienzo del programa ya saben que el bizcocho de la villa, que lo venden en cualquier almacén de cerámica, lo llevan a la casa. No necesitan de lijarlo, nada de eso. Van a dar una capita de ocre, café quiteño, café oscuro, cualquier tipo de café. Y luego van a aplicar el crema ponceado con espuma, con la espuma redonda. Lo dejan secar muy bien y poncea nuevamente en blanco. En blanco. Ya sobre el blanco es que estamos dando todos los tonos de las pátinas o de los translúcidos que ustedes tengan. Van a buscar simplemente esto que les dé contraste con el color del ladrillo, el color de la madera. Y ya ustedes van mirando los colores y los van aplicando. Y ya ahorita hay pátinas al agua que secan muy rápido, que se pueden aplicar sobre cualquier superficie. Entonces, mucho más fácil para nuestras manualidades. Exacto. Entonces, es muy bueno que ustedes también vayan y visiten Artemisa, pues porque allí se van a dar cuenta de todo lo que está llegando nuevo, todo lo que ustedes pueden aprender. Allá pueden encontrar las villas, nos llegó mercancía navideña, proyectos en madera. Y si no quieren, pues lo que hay en el almacén, pueden traer lo que tengan en sus casas, lo que quieran elaborar, pintar. Estamos dando clases de 9 a 12 o de 2 a 5. Las personas que quieren llegar más tardecito pueden tomar la de 3 a 6. Bueno, entonces, vamos terminando ya de darle como los toques a estas casas para que nos queden bien hermosas. Y la que trajiste de muestra, pues tiene por demás un reno. Exacto. Ese sí es opcional. Se ve muy lindo. La persona que quiera también se lo puede poner al ladito o encima. Bueno, ahora pasamos a trabajar lo que es la piedra. Yo quiero que le demos un toquecito a ese color de piedra para que, pues, las personas que no saben dar ese color simplemente sepan cómo lo van a... Es muy sencillo, la gama de los colores de las pátinas y de las pinturas es muy amplia. Entonces, vamos a utilizar para las piedras pátina gris y la vamos a aplicar de la misma manera. Aplicamos y retiramos. Igual, si no tuvieran la pátina gris, también pueden darle con acrílicos gris, puede ser con la misma espuma o con pincel en brocha seca y les va a quedar también muy bonita. También da un efecto muy hermoso. Muy hermoso. Bueno, yo quiero, mientras Carolina va aplicando la pintura a la piedra, les voy a comentar que este jueves tendremos invitados a un grupo de artesanos del programa Bárbara. Y, por favor, amigo, de acá de la Alcaldía de Manizales, para que ustedes vean todo lo que ellos están realizando. Ellos están trabajando en este momento en telas, telares, están trabajando la bisutería, el alambrismo. Entonces, espero que ustedes estén muy pendientes el próximo jueves para que vean todas estas manualidades y artesanías que están elaborando nuestros artesanos de la ciudad de Manizales. Bueno, vamos aplicando, vamos retirando. La misma manera. Creo que, bueno, nos va a tocar dejar la piedra hasta ahí para poder que les demos otra explicacióncita con otra parte porque ya se nos está acabando el tiempo. El tiempo corre. Entonces, vamos con algo que le da mucha vida al proyecto que son las luces. Las luces no las trabajamos en pátina sino que las trabajamos en acrílico. Entonces, para las casitas vamos a utilizar un color naranja, un tangelo. Con un pincel duro vamos a hacer luces a manera de brocha seca. En algunos sectores, los más sobresalientes. Exacto. Simplemente trabajar brocha seca con pincel chino. Pueden utilizar chino, los pinceles que ya tienen más gastaditos, eso les va a hacer. El pincel bien seco, recordemos que ahorita estamos trabajando es acrílico. Entonces, lo secamos bien y le damos, en este caso, a los bordes de la casa en el centro para que ella tome vida, tome luz. Vamos dando esos toquecitos de luz y si queremos, si vemos que no nos está dando mucho, podemos agregarle un poco de color más claro. Sí, lo que sucede es que primero va esta luz y luego ya con el color crema damos el toque final. Entonces, vamos a hacerlo aquí para que nuestras televidentes puedan alcanzar a verlo con los dos tonos. Aquí ya aplicamos el naranja que ya le dio un realce, entonces enseguida tomamos el color crema, uno sirve un vainilla, uno crecito. Y la misma manera, el pincel bien seco, en acrílico, trabajando brocha seca. Bueno, tenemos cuantas llamadas tenemos del día de hoy. Entonces, Carolina, tú nos vas regalando un número del uno al quince, por favor, vamos a hacer nuestra rifa. Un número del uno al quince, el uno. El número uno. ¿Cuál fue la fortuna? Elizabeth García Buitrago, de la ciudad de Pereira. Allí te vamos a enviar este regalo tan hermoso que espero lo disfrutes muchísimo, está divino, lo disfrutes muchísimo esta Navidad. Yo creo que desde ahora lo puede colocar y no se le va a ver mal, porque como está en tonos pastel, le va a quedar muy bien. Hermoso, en una mesa coqueta, en una chimenea. Entonces, lo puedes reclamar en las instalaciones de Telecafé, en el transcurso de esta semana, estar averiguando para que lo reclames. Bueno, y ya para finalizar, pulimos el blanco. Pulimos bien el blanco con el pincel a manera de brocha seca y aplicamos nieve, que se utiliza mucho ahorita ya en la Navidad, poncedita. Sobre esa nieve vamos a aplicar escarcha murano, escarcha azúquita azul, que queda ya adherida. O cuando esté seca, el gel escarchado. Las dos opciones. Las dos opciones, sea en polvo o sea el gel. Y para esta sí utilicen un pincel, un pincel abanico o un pincel muy viejo, porque la nieve daña muchísimo los pinceles. Eso sí sé yo que este pincel, ahí no se puede aplicar con pincel fino porque no lo daña. Totalmente, para esta clase de procedimientos lo ideal es utilizar los pinceles viejitos, que también los podemos cuidar, pero los tenemos seleccionados nomás para eso. Bueno, Carolina, agradecerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y el tiempo se nos fue volando. Corriendo, yo no lo sentía. Bueno, entonces espero nuevamente tenerte más adelante acá. Claro que sí. Con un nuevo proyecto para nuestras televidentes, que yo sé que a ellas les encanta todo lo que tiene que ver con la Navidad. Ahí nos vas a estar acompañando muchísimo, muchísimas gracias el día de hoy. Muchas gracias a usted, doña Nelly, y muchas gracias a todos los televidentes por sintonizarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que nos acompañen el próximo jueves con nuevos proyectos. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!